Lo que hemos hecho es presentar un proyecto hace aproximadamente unos 45 días, primero en el directivo de la Facultad de Humanas, donde me toca ser consejero graduado, luego pasó al Consejo Superior, en ambas instancias fue aprobado por unanimidad de sus miembros y la idea es encontrar un día, que en este caso es el 9 de mayo, el día de hoy, que en el año 1973 fue la jornada en la que por primera vez tuvimos una colación de grado, por eso hemos elegido este día como el día del graduado de nuestra universidad. Ya somos más de 28.000 los egresados de nuestra universidad, entre títulos de grado y posgrado, así que muy contentos, de aquí en más, todos los 9 de mayo, celebraremos el día del graduado de nuestra universidad. Muy felices por la iniciativa, que lo que pretende es tratar de encontrar puentes que nos unifiquen, que generen ámbitos de encuentro. Y la importancia de que hoy nos acompañan algunos de los graduados que recibieron su título en 1963. Sí, por supuesto, hemos dado con algunos de ellos, que hoy nos acompañan y están presentes aquí en la universidad, así que realmente es una alegría poder compartir con ellos, que han sido precursores en esto de representar a la universidad como profesionales desde el año 73 a la fecha, así que, insisto, muy contentos por la aprobación unánime del proyecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!